Con ustedes, la coloriaca Padre Guaya. Y después también, entramos las cotonas para hacerles compañía en su soledad. Nos cortaron las salas, los rumores, las salas más importantes que nosotras teníamos. Y yo crecí así, sin saber que podía volar, hasta que pude ver otras cotonas volando y no podía creer esa magnificencia, esa libertad. Y decía eso y pudimos escapar de esos lugares que hasta con amor, con cariño, con buena alimentación, con calorcito, con mimo, con la papa, la papa. Hay experiencias que se corren de eso en ustedes, la especie humana, y que se corren porque creo yo, hasta, son más cercanas a la animalidad. En eso del edadio, en eso de ser comunidad. Me hacía su hablar, la invitada de hoy, de Viviana Borges, una traba que decía que el gondolín es un eucalipto. El eucalipto es uno de los árboles preferidos para hacer nuestros nidos, que es el gondolín, el gondolín, el eucalipto, y acá tenemos aquí... Y hoy, aterriza en nuestro nido, para hablar de su nido, Zoe y las chicas del rondo... ¡Arelácten, Zoe! ¡Arelácten, Zoe! ¡Arelácten! Amigala, 9! ¡Arelácten! Amigala, 10, 1, 2, 3. ¡Como estan? Buenas noches. Buenas noches a todas, no, a todos, y a todes por y de Mishalmita de Among her por esta invitación. Muy encantas tus palabras, Martín te conozco hace un montón de años Y muy emocionada estar en este espacio ¿Y qué se puede decir? Nada, lo vamos haciendo Quédate, quédate con las cosas Y Martín, obvio que vos me conocés de muy chica porque vos sos más grande que yo Y creo que año 94 Así es 94, de verdad cuando llegamos al hotel de Honduras Cuando llegamos, cuando yo era una pichona No sé si me entendés, qué te quiero decir Vos eras menor, pero a Buenos Aires de Santa te viniste a los 12? Sí, la primera vez que me capé fue a los 12, pero llegué hasta Tucumán ¿Qué pasó? Pero en mitad del camino me arrepentí Ah Porque este... Tenía este... Que mi mamá, más allá de que ella, o sea, me aceptaba Pero ella siempre decía que la vida acá en Buenos Aires era muy triste Que era muy complicada Y era como que... Ella me aceptaba como era yo, pero no que yo sea una chica trans travesti Porque era muy triste Porque en ese momento, este... Estaban las compañeras que trabajaban en la Panamericana Y estaban en las revistas, esto, Flash No sé si es como que... Volver a la historia, no? Pero que... En ese tiempo, en ese tiempo, las compañeras murían, este... Eran atropelladas Y morían cuando querían escaparse de la policía Y morían en el intento de querer ser libres, eh? Y eso mi mamá me decía de que... Que era este... Como que... Ella me aceptaba, toda mi condición Pero que... Es como que... Siempre pensé yo... Ella como que... Me quiso cuidar... Porque la verdad que ella me quiso cuidar Porque era como que... Diciéndome... Ella aceptaba mi condición Pero ella más decía de que... Como que... Más oportunidad iba a tener como gay Que no ser una travesti Porque la travesti la pasábamos mal Y hoy en día la seguimos pasando mal Más allá... Más allá que hay identidad de género y todo eso Que hay una ley que no avala Hay un grupo laboral trans Que... Que no se implementa Porque son muy pocas las mujeres... Este... Trans travestis De que pueden tener un trabajo registrado De hecho, nosotras que... De nuestra... De nuestro... El palito como acá nombramos De nuestro condolín este... Apoyamos el grupo laboral trans Nosotras somos autónomas e independientes No somos evolucionistas No somos reglamentarias Pero todas nuestras compañeras Que llegan al condolín Ella sabe muy bien De que las puertas están abiertas Y la idea es mejorar su calidad de vida Y cómo van a mejorar la calidad de vida De cada una de nuestras cotorritas Es con estudios, educación y salud Es Luz, eh... Soy estudiante, eh... Trabajo también en la radio Y... Soy parte del doctorín ¿Y la estudiante dónde? Y... El bachillerato como que lo marcha a hacer Y... El bachillerato como que lo marcha a hacer El bachillerato como que lo marcha a hacer Y... Y... La compañera, compañera ¿Cómo te llamas? Hola, mi nombre es Paola ¿Cómo te llamas? Me llamo Paola de la Club Suárez Obviamente, ya... Voy a decir auto-percibida Soy asistente terapeuta Así que con lo quieras me puedas llamar para cuidarte No, 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 no. Yo no tengo ideología ni mucho menos bandera política. Ajá, es que quería entender. Y vos estás en el Mocha. Sí. ¿Y cómo es ir del bando al Mocha? Es algo rutinario de todos los días llegar, levantarse a la... o sea, salir de la casa a la una de las tardes, llegar a la estación caminando. Tardás más caminando que llegar al Mocha. Ajá. Y es un lugar, para mí es un lugar maravilloso donde te sentís cómoda porque yo creo que capaz que en la infancia no... iba a una escuela y me sentía rara y eso que lo hice, me sentía rara y nada, me tomé el palo, no quise estar más. Cuando llegás ahí te sentís comodísima, te sentís ahí. Porque tenés compañeros, gay, heterosis, todo. Y que sepan que sos del bando. ¿Te ponen lugares de tener que responder o tenerla clara por qué sos del bando? Y entonces cuando hablan de si que es prostitución o si es trabajo sexo, si es abolicionismo, reglamentarismo y esas cosas, tendré que sentar posición o algo, cuando todo el mundo sabe que básicamente en el bando hay muchos proyectos, muchas esperanzas, pero momentáneamente como el 85% de nuestra comunidad estamos en prostitución, ¿verdad? Y eso es una elección de cada una. El gondolín te brinda estudios, te brinda un trabajo formal, pero el trabajo sexual es ya decisión propia de cada una. Siempre buscamos la mejor calidad de vida para todas. Es una elección en el bando, una elección de una misma. Si no quiere hacerlo, tenemos todos los métodos para que estudien, hagan algún curso, algún deporte. Son muy pocas las personas que por hoy tienen un trabajo registrado. Nos traen mi condolín. Son cinco chicas en las que tienen su trabajo registrado. Y más allá que todas las chicas tienen, cuando alguien que no tiene su trabajo estamos apostando y apoyamos el co-correr por la Trump. Y para eso, como siempre digo, chicas, primero nos vamos a capacitar. Porque yo no podía pedirte un trabajo a vos y a vos, si tenés la posibilidad, ¿verdad? Si no se maneja la computadora. Primero nos capacitemos y después cuidamos el trabajo. Esto es lo que siempre tengo. Dentro de todo es como que las obligamos o que las incentivamos a que estudien. ¿Entendés? Porque no vamos a ir a pedir un trabajo si no estamos preparadas. Primero nos capacitemos y después dejamos un trabajo. ¡Gracias! 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 Y aparte, en el interin, porque hay muchas, como no sé, yo me acuerdo, un montón en el camino, que no, la verdad que no iban con la prostitución, no lo podían como hacer coincidir. Y hay chicas como Solange que no les gustan, no se llevan con la prostitución y tienen su microemprendimiento donde las mismas chicas consumen lo que producen, ¿no? Y también vos ahora estás... Sí, de hecho, el tema de la prostitución es algo de que de repente, como siempre dije, es algo de que está al paso y que te ayuda en el momento, que no es algo para siempre, ¿no? Siempre estamos como apoyando y dándoles herramientas a las chicas que hay otras oportunidades. Como vuelvo a repetir, siempre digo a las chicas, hay una bonita oportunidad, solamente hay que abrirlo, hay que buscarlo, hay que estar, hay que sentir, golpear fuerte, ahí está. Acá en el condominio saben muy bien todas las chicas que vienen de... escapando, porque hoy por hoy, más allá de que de la ley de la historia de género, todo eso de nuestras compañeras que vienen del norte, que vienen escapando, que todavía siguen siendo expulsadas de sus hogares, que es muy triste que ahora en el 2019 que vamos al 2020, que todavía no sean aceptadas por su familia, más allá de que vienen escapando de su familia, todavía vienen escapando de la policía, porque a las compañeras en Salta todavía las siguen persiguiendo. No tan solo en Salta, hay muchos lugares de acá, de la misma Argentina, y estamos acá ya hasta en la época y no puede pasar. Y por eso mismo, acá en el condominio, la única garantía que tienen ellas para permanecer y para estar, es que estudien, se capaciten y mejoren su calidad de vida. Es algo que va a costar, pero nosotros de a poco lo estamos haciendo, como siempre digo, nosotros en una palabra como que la obligamos, pero la incentivamos a que yo estuve, no para mí, sino para ellas mismas, o sea, para un futuro. Y hoy está organizado como cooperativa. ¿Cómo es organizarse como cooperativa? Bueno, antes de todo, nosotros no nos hemos presentado. ¿Qué es lo que es el Gondolín? El Gondolín es una asociación sin fines de lucro que actualmente está manejada por una comisión, una comisión, obviamente, presidenta, vicepresidenta, tesorero, y así sucesivamente. Nosotros estamos ubicados en Arauz 924, en pleno Villa Crenco. Actualmente, bueno, está organizado sin manejar por una comisión directiva, en la cual nosotros pagamos nuestros impuestos. Nosotros somos más de casi 60 chicas que venimos de todas las provincias. Mayormente venimos del norte, de las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán. Actualmente hay una chica que llegó hace poco de Mendoza. Tenemos chicas de Santa Fe también que están, pero siempre estamos constantemente ahí tratando de hacer que cada una de las chicas tenga un lugar donde refugiarse, porque nosotros lo que necesitamos es un refugio para cada una de las chicas. Nosotros no avalamos la prostitución. Lo que sí generamos es la conciencia de cada una de ellas que tengan una salida laboral, pero a través de que se puedan capacitar, terminar la secundaria o hacer algún tipo de capacitación, peluquería y así sucesivamente, todos los talleres hábitos por haber. Años atrás, bueno, justamente a lo que vos decías, Marlene, hubo otra chica que estuvieron a cargo donde se les cobraba supuestamente a lo que nosotros decíamos era, el chico llegaba tarde y así sucesivamente, la multa. Te multaban por llegar tarde o por no comprarle justamente a las que encargaban de ahí una bebida, una comida, te multaban. Y ahora, bueno, todo eso cambió. Ya el condolín no es nada lo que fue lo pasado. Actualmente, todas las chicas, bueno, estamos, cada una tiene su propia cama, tenemos nuestro placar, tenemos un servidor, tenemos todo lo que ustedes ven o se imaginan. Acuérdate. El condolín se viene desde el 94, 96, donde yo te veo hace muchos años, un hijo gestionado por muchas mujeres, tres trans. Fuimos explotadas, explotadas comercialmente a los mismos dueños, fuimos explotadas por distintas compañeras que gestionaban ese lugar, pero cuando nosotros decimos hermano como organización, es como que empezamos a empoderarnos y estamos acá preparadas. Y bueno, y como acá la compañía dice, el condolín es la cuna de las mujeres trans, de hecho Marlene vivió también ahí. Nosotros lo que apuntamos es mejorar la calidad de vida de cada una de nosotras. Si bien, de repente, nosotras no recibimos ayuda de nadie, porque tenemos bandera política, el condolín lo gestionamos nosotras mismas, y es por eso muy bien que nuestro condolín lo pagamos gracias a nuestro trabajo, que nuestro trabajo es la prostitución. Y más allá que somos autónomos independientes, como siempre digo, ojalá que nosotros tuviéramos un edificio, acá es como el edificio donde vivimos acá mi vecina, que me vino a ver. Pero no podemos convertir el condolín en un gueto, ¿entendés? Nosotros lo que hacemos es que las chicas empoderanlas y que saben que sean independientes. Y muchas se van del condolín, pero después terminan volviendo y pidiendo lugar, porque el condolín tiene contención. El condolín no se la suma una familia, no es que nos levantamos todos los días los besos, los piquitos, ni nada, pero sí hay grupos de chicas donde se come y todo así. Nosotras somos autónomos independientes. Un momento que ha quedado bien sellado, no sé, cuando traes a las vecinas y cuando, por ejemplo, cuando nos balearon en la policía de Perola no lo hubiésemos pasado sino que a los vecinos pudieran al cuerpo, ¿no? Sí, totalmente. Nosotras, como de condolín, se subió, como vos lo repetí, a la explotación comercial de su propio dueño, a la versión comercial de muchas compañeras tran travestis que nos gestionaban. Hemos sufrido violencia de vecinos, hemos sufrido violencia de la misma policía, porque la policía nosotras no esperaba ahí a la vueltita, que nosotras no podíamos salir a cruzarnos o salir. Nosotras vivíamos de noche, teníamos que salir de la puerta a tomarse un taxi porque hemos subido a muchas cosas. El condolín subió a la pasta base, donde yo también fui víctima, porque ella la vendía. Después de un momento a nosotras se pasaron muchas cuestiones y hemos cambiado la historia, ¿entendés? Porque hoy por hoy el condolín tiene una bonita de oportunidades. Y como siempre digo a las chicas todas, digo, acá las vamos a recibir, ¿entendés? Por ahí es muy difícil que venga una compañera que te toca la puerta y que llega con sus bolsos y te dice, no tengo dónde ir. Yo soy una mujer trans, ¿entendés? Y me voy a poner en tu lugar. Pero tampoco te voy a decir, andate, no hay lugar. Vamos a ver dónde nos acomodamos, qué hacemos, ¿entendés? Pero tu garantía es que vos estuís y te capacites para mejorar tu calidad de vida. Es lo único que pedimos. Marlene, sería un lindo momento para que nuestra compañera regale un texto de Karen Tomrein. Me gustaría casarme con una trans tan linda como vos. Qué lindo trapito que sos. Quiero jugar al fútbol con este pibe, Karun Rein. Es mi nombre y tengo 19 años. ¿Vos estás sos trapito? Alta mandíbula de macho alfa. Carolina Unrein se llama. Me llamo. Tengo 19 años y soy sobreviviente de abuso sexual. Igual ya fueron tus ex, che. Me duele el pene por este trapito. Es que su carita me pone al palanque. Uf, tetitas hormonadas para tirarle la leche encima. A Carolina Unrein es su Instagram. Y mi nombre en el DNI desde el 2015. Cuando mendigaba amor donde no lo iba a encontrar. Me encantaría que seas mi amante. Me quiero tragar toda su lechita. Qué lindo culito tiene este pibe. Carolina Unrein. Quien ya harta que acá con 19 años y tanta vida vivida. Que cansada de morirse. Se encuentra repitiendo. Parada. Pidiendo que se dejen de joder. Y que no me aplaudan. Ni un chasquido más. Ni se les ocurra. Que nadie se vaya hoy con el regocijo interno de haberse sacado de encima mi angustia con aplausos baratos. Empápense en esta incomodidad. Fluyan en molestia. Y úsenla para transformar la realidad. Háganse cargo del mundo que le dejaron. A Diana Zacayán, de 39. A Marcela Chocobar, de 26. A Carolina Unrein, de 19 años. ¿Qué les pasa cuando las generaciones como las nuestras siguen insistiendo con el travesticidio, con los crímenes de odio, con la policía? ¿Es muy pesado escuchar sistemáticamente este discurso? No, porque son personas con trayectoria y hace rato nombraste a una tal Viviana Borges que es una mujer trans que tiene 53 años. Que fue la que me educó como madre trans y como hija trans. Es una lucha de ustedes que vino de hace rato y ya la vivieron en carne propia y creo que más fuerte. ¿Cómo la recordás a nadie? A todo mi respeto para Diana Zacayán y para Lola Berkín. Pero yo tengo otras mujeres que también dieron su, que entregaron su vida y que no son nombradas. Como ustedes, Nadia Zacayán, una amiga en común que tenemos con Marlene. De hecho, yo armé un movimiento. Nadia Zacayán también. No hay que olvidarse. Porque, de hecho, en un momento yo me puse re mal porque siempre Diana, Teloana, pero sorprendente de Nadia Zacayán. Que ella fue, porque nosotras empezamos la militancia, nosotras empezamos a luchar por nuestros derechos desde el lago de Cruz y de los calabozos. De ahí empezamos nosotras la lucha. Nuestra lucha. Y yo pienso que todos los derechos que también lo debemos también a Ana Echazú. No es porque soy mi amiga, amiga de Valdez, pero nosotras hemos luchado juntas. Y la lucha empezó a través de nosotras, las mujeres que estábamos en situación de calle, que éramos, que estábamos en prostitución del lago de Cruz y de los calabozos. ¡Ahhh! Me voy a poner un grado antes. ¿Pero no es un pernet de vino con Bobela? ¿Queremos? No, creo que es un pernet con Bobela. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! No, queremos una parada de Marlene con el condolín. Y Marlene ella también este vio en el condolín. Yo me acuerdo que ella llegó, porque yo ya vivía ahí. ¿Cuál era la más tremenda? Y estuvo ahí y también hizo frente a esta agresión que estaba en el condolín. Y más allá que, bueno, ella se fue, pero ella no se fue así nomás. Se fue en una denuncia, que igual la denuncia quedó ahí, nunca pasó nada. Porque bueno, porque eran otras épocas. Pero ahora, vos sabés que, como siempre yo le digo a las compañeras, a mis compañeras del condolín, yo le digo, acá no se puede hacer más, basta de violencia, no podés abusar. Si había alguien que viene y te levanta la mano y vos no te podés defender, antes de mandar en cana, antes de denunciar que era lo que hizo Marlene en ese tiempo, pero la justicia no le dio bola. Bueno, ella dice, soy que adentro de nosotros del condolín somos una familia, y ahí dentro del condolín nosotras nos generamos violencia entre nosotros. Dentro del condolín entrar, bueno, desde la puerta del condolín para adentro somos una familia. Ahora también, vaya más allá de los problemas que yo tenga personales con ella, fuera del condolín nos podemos pelear, aceptar lo que quieran. Pero dentro del condolín, no, somos familia. Me encanta cantar, cantos bien, pero igual le canto. Me encanta levantar el ánimo, es otra loca que grite a ella. Esa música cristiana canta. Yo le recuerdo y le digo que la Biblia dice que ninguno homosexuale creará el reino de los cielos. Así le digo, Señor, perdóname. No, no, no. Yo le digo a ella, tío, Paula, le digo, se olvidó de la bendición acá para todas las compañeras. Tío, sí, eso es bastante gracioso. Pero bueno, la verdad que en el condolín somos toda una familia. Se han trepado a los chongos por los caños para entrar por la ventana. Donde tenemos la oficina ahora vivía en Marlen. Y nosotras un día, fumando pasaba hace las dos, nos aparece un chabón en la ventana que había trepado un árbol, de ese árbol la reina, que ha aparecido ahí en la ventana. Nosotros estábamos en la red, una la dos fumando para el trabajo, pero no sé lo que fue, no sé si lo empujábamos, lo echábamos, lo hicimos pasando, no sé qué hicimos. Me acuerdo de una vez que nos habíamos ido a depilar y nos habían ido muy románticas a subir a la terraza a usar la terraza así como que hicimos asado, a la parrilla y qué sé yo. Pero yo estaba depilando y no sé si eras vos o la epopea que me estaban depilando y estábamos al rayo del sol, entonces la acera no solo no se enfriaba, sino que se calentó a mano, yo estaba quemando. Era algo que se usaba por la terraza que bueno, ahora no la podemos usar porque la terraza estaba ocupada por otra gente que vivía ahí en el condolín. Y si ese lugar nosotros lo usábamos para depilarnos, para comer, para fumar porro y todo lo que sea. Pero si nos sentábamos ahí a depilarnos y hacía fumada con unos tragos, imaginate en verano, pasándote la cera y con ese sol la cena no te agarraba, era un pegote más lejos, con todo el culo ahí lleno de cera y con todos los pelos y vos la levantabas y era un chiste. Tomaba sol ahí arriba. Tomaba, la cena tomaba. Tomaba, la cena tomaba, ¿cuál más negra? ¿Cómo se imaginan ustedes hoy, a lo mejor si tuvieran que pedir así, lámpara de la bandina, lo que sea? ¿Qué pedirías? ¿Qué te haría sentir realmente realizada? Recibirme. ¿Sí? ¿De? Me gustaría empezar a la historia. ¿Te imaginás investigando nuestra propia historia comunitaria? Sí, me gustaría que haiga así como, viste, como el programa de Chimeto de la televisión, pero solo de trans. Y a vos que te pasa más con el físico, que sos muy deportista, ¿te gustaría el recurso para que...? Sí, sí, para las chicas, sí, altamente, bueno, eh... Yo participo dentro de todos los torreos a niveles nacionales, haciendo fútbol femenino. Fui la primera chica avalada por AFA en estar dentro de una selección de fútbol femenino. Se pertenece a la selección salteña de fútbol femenino, fui campeona internacional en Iquique, Chile, en el 2016. ¡Vamos! 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 Yo no sé si, porque cada una de las chicas que vivimos en Iquandoli, cada una tenga nuestra propia habitación, ¿no? Como ha visto, donde ha entrado así, una escalera directamente perjuvarse a los chicos, los chicos. Los chicos, porque, bueno, Iquandoli no dicen los hombres, ¿no? Solamente los que van a hacer algún tipo de refaccionamiento y nada más que eso. No hay como otro año. Me gustaría que como le comentan a los chicos de acá de acá, ¿cómo era el Iquandolín antes? Si entaban los chicos, qué es lo que se hacía y qué es lo que no se hacía. ¡Ay, yo diría! 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 Porque, eh, Marlene es una que no sé, ella como hacía, pero tenía un montón de garrones. Que los Iquandoli llegaban todos así, papá, a tomar las polas, le daban piedritas, pero bueno. Está triste. Está Marlene. Eh, fue otro momento, pero bueno, hoy para mí fue una cuestión de respeto a nuestros vecinos y como para dar este unidad más seria al lugar. Eh, que, de hecho yo, que, en un momento fui prostituta, me prostituí y trabajé en la puerta de mi casa, y digo mi casa, porque Gondolín es mi casa, es nuestra casa. Este, pasaban los tiempos todos ahí. Y, y hoy por hoy, por referencia a nuestro vecino, y vuelvo a repetir a mi vecino, y a su... y que ese hijo debería verle a mi marido también. ¡Sí! Este, por referencia a todos ellos, piden que Gondolín sean más una casa de chicas. ¡Gracias! 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 ¡Sinibiría! ¡Ah, ya! ¡Brrr! ¡Brrr! ¡Ah, ya! ¡A la profesora de cantos! ¡Ah, ya, boys! Good night, everybody! Vengo a dar el besito de la Buenas Noches Antes de irme a la camineta Vamos a hablar privado, muy privado Sobre la violencia y la paz Esta cuestión de... Que yo puedo entender muy bien De que el gondolín se tomó con paz No me acuerdo cuál fue la expresión Yo creo que le tomamos a palo Pero al resto no me importa Me comprometo a que sentemos ánimos Y encontremos incluso yo La posibilidad de ver cómo... Cómo respetamos la historia Y le metemos en la cabeza a los demás Que merecemos... Porque hemos estado fuera de la ley Porque las cosas se debían hacer así Porque nos ha costado la vida de muchas compañeras Y porque nos cuesta todavía compañeras jóvenes Y esto no puede dejar de suceder Muchísimas gracias por acompañarnos Quedamos acá como con música Y llueven las balas del cielo Sobre el pecho honesto De las que piden pan Pan Las que piden paz Paz Las que piden pan 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 Golpeando el tracho vacío Por tanto ruta Bando tu cuerpo Deja encargando Golpeando el tracho vacío Por tanto ruta Bando tu cuerpo Deja encargando La bala también se va ¡Bam! La bala también se va ¡Bam! La bala también se va ¡Bam! 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 Gracias por ver el video.